Agua, 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 agua Planta un malino en la carretera, planta un malino en la carretera a tomar el guarapo de la caña nueva, a tomar el guarapo de la caña nueva. Cañaveral, 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 Cañaveral. Ese es el guarapo que me va a fumar. ¡Ah, ah, ah! Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!